qué pasa chavales hola soy cesar maño y hoy estamos desde cannes vamos a hacer un boxing a ver qué figuras nos van a salir que no ve un carajo pues eso vamos a hacer un boxing de las figuras de la s7 a ver qué nos sale y aquí estamos con el tercer hombre del mundial y el resto que quedaron bien bueno de hecho quedan todos mejor que yo esto esto es lo que me han dado por la profesión que he quedado que la colección de s7 y nada pues vamos a ver un vídeo de la guarida el diseño de la caja sería muy oscuro en las imágenes anteriores ser un poquito más claro pero vamos la idea imagino que el pack es que sea tenebroso y ahí detrás pues se ven el nombre de las figuras y demás también viene aquí arriba los packs clásicos son los que figuras de nombre blanco correcto para tener el placer completo hay que tener uno de este y dos de estos correcto me ha dicho rubén se necesitan dos de estos y uno de aquellos para tener todo completo que nos han traído invocaciones en médico los másteres no sé qué es lo que nos han traído invocaciones en con los másteres no sé qué ocurre aquí bien estos son los toques sí que vienen dos dos versiones lo que tiene el fondo negro para arena que tiene el fondo azulón para el blanco por detrás los perfiles son diferentes el de blanco hace cosas distintas más es el que en blanco no existe el alcance puño entonces es 11 porque todo puede ser aumentado y luego ésta no sabemos por qué pero viene por un lado como si fuese arena y por otro lado como si fuese blanco porque sólo necesitas tener un perfil realmente para jugarlo o son de invocaciones de a blanca creo que sí sí ponen dos a la vez correcto y ahí está el papel de cartas el acabado de la verdad que está bastante bien está muy bien pintadas y visualmente son son muy bonitas a mí me gusta incluso más el pintado que se al final se terminó estando bastante bien recuerda un poco al pintado de ese 4 verdad si es el 4 que algo más detallado pero un material más aceitoso era más rígido y ahí están las cartas vienen en inglés y en francés ala en serio si dos copias de cada carta mira qué bien el maestro bocetas este en inglés y en francés más tabulatus en detalle curioso hay una que hay que enseñar un poco más en detalle según esta vamos a dejar una que tiene tiene dos subidas de nivel está cuando tienen que sean diferentes y luego el arte que está no tiene que cosa que me gusta el arte es esto de acuerdo muy bien y ahora pues seguimos con la siguiente esta de aquí que es de las normalizas esto de verdad que para conservarlo va a ser imposible como no lo abramos aquí como lo facturamos y ya está lo podemos ir echando así para atrás podéis apartar un poquito y vamos dejando solo estamos aquí no entra de basura si por favor muy bien muy bien muy bien estos son los siguientes así que haces un poquito más cerca estos son cuatro comunes no? si estos son comunes si correcto de esos se pueden tener dos copias porque esta expansión no tiene nombre negro no estas se las han dado a todo lo que ha quedado de todos 16 en adelante correcto y los que son paquetes a comprar bueno ya han comprado 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 que son paquetes hace un año y medio que compramos todo hemos comprado también vienen como ha dicho Rubén en el francés y en inglés del pdf en español de momento no se tiene noticia cierto preguntamos al señor árbitro por él y dice que próximamente correcto el arte la verdad es que también es precioso aquí Nicola ha vuelto a sacársela y a nivel de perfil las cuatro son muy chulas ahora que las hemos echado un vistazo a nosotros las cuatro tienen pases de niveles uno muy decentes y las sueltas abre Rubén si quieres hacer la siguiente son muy rotitas son muy rotitas son muy rotas 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 ahí viene el super roto el super roto el super roto si ahora cuatro ahí viene la figura más rota de la canción que no es esta es esta y dos más aquí ya está a nivel 2-4 sí ahhh eso te lo más bonito esa también eso te lo más bonito eso es lo más bonito ojito al diseño y esto pues aquí se puede ver las figuras no me acuerdo lo que hacía el otro el nivel 1 es lo más roto de la ocasión es un nivel 2 el que se gana pegas cada vez que se pone una recompensa y son infinitas y ya nos quedó la cajita de Gabriel Gulli esta caja de Gabriel Gulli también se la dieron solo al 8 en adelante y esta se la dieron a todos esta es el nuevo de banco oye la invocación que ha sido la de la de las arañas o la banca cosas que invocan las que vienen ahí son las que invocan son esas dos no solo las arañas es el huevo de la araña esta también invoca esta la telaraña esa pone un contador como han hecho en otra ocasión ha incluido todos los esta es la de los la caja que incluye invocaciones es decir aquí como pasaba con esas también tienen un puño de invocaciones aunque no estén las figuras dentro el huevo infinito y el huevo no tiene perfil de arena solo tiene perfil de Blast supongo que será porque es igual si es simplemente un marcador que observa no tiene ataques no tiene nada tiene cuatro heridas si tiene pero que será igual en un huevo que en otro entonces nos han molestado en hacer un toque con el fondo negro para aprovecharlo la mecánica se puede tirar pero con un pequeño detalle le han puesto el fondo principal la foto como fondo principal la han puesto el de Blast no han hecho nada como ha dicho quien quiera que invierta es el Blast el Blast son listas las imágenes el Blast ni de Blast hombre las imágenes para que se vea bien como la de la otra me encanta esta figura y a esta le gusta mucha gente también ese es cuál era ahí se ve el arte también qué chula qué chula la blanca y la negrita esta son increíbles está chulísimo correcto pues nada aquí tenemos toda la sesión las cartitas las vamos botando para que no la ha ganado te voy a ver la he comprado también ayer que la tenían a 29,90 cada casa ¿no parece? sí, le he puesto a la alta y a continuación podemos ver las cartas de Blast y el arte pensado para cada una de las milis que es precioso y aquí se ve la imagen completamente sí, no está recortada con publicidad de 20 correcto que básicamente podemos comparar por ejemplo ahí, esa claro, claro se ve cortada porque está pensada en horizontal no tanto en vertical lo cual es un detalle monstruo pero pero quizá precisamente esta creo que se han pasado con el recorte demasiado solo se ve cabeza sí, podría haberlo achicado un poquito más hasta por ejemplo es de otra manera muy bien y nada esta ha sido la tucha ¿te tiene que decir algo el señor César Maño? hasta luego Mari Carmen perdón que aún quedan unas poquitas más sí, también ven en inglés francés por si acaso no lo he tenido rastecito sí, sí, sí aún quedan unas poquitas más por aquí por aquí por aquí me parece increíble la del Ángel y la de la Merisa es que aparte faltan cuatro milis más de momento que son las que venden en la caja base de hecho creo que ¿cuáles son vuestras favoritas? la mía son la de ella la de este hombre y el Roblo esa también está genial esa está muy chula la verdad es que esta gata con las cartas bolitas está simpática toda, ¿no? la gata también tiene bueno, y el maestro boleto no me he fijado en la imagen está muy chula no está muy chula mira, yo voy a votar por mi hija Jimena y esta es la más chula la gatita rosa bueno pues nada más esto ha sido el unboxing del S7 así que ya solo esperad a que llegue la tienda y que podamos catarlo todo y poder jugar ya próximos torneos con estas cartitas ¿y a los que los han hecho? no hay que catar tú también esta su uso ha sido para ver directamente la imagen ¿de acuerdo? ¿estas son de guardar? claro que sí son de guardar por supuesto y encima que los dos son para allá ok ahí está aquí que se vean toda la imagen para que se vea toda la sensación si quieres para que Pipe haga la mini Pipe trabaja un poco hombre que se vea la mini con algún efecto y como ha hecho Rubén las cartas de verdad son para guardar y el sitio donde se guardan las cartas de brazos aquí pues nada más familia nos despedimos no nos pasa muy bien venga hasta luego y reciclar el plástico por supuesto hasta luego chao en la próxima gracias Gracias.